Bueno, en otras cosas, hace 15 días, el 30 de mayo, el club deportivo Toluca informó que un contenedor de la marca Under Armour, que transportaba los nuevos uniformes del Toluca para esta temporada, había sido robado en Veracruz. No se dio una cifra de la cantidad de uniformes robados, pero se habló de todo un contenedor cargado de mercancía. Hoy fue detenido un hombre con tan solo 23 playeras, ese que tenemos en pantalla, cuyos códigos, además de barras, coinciden con las que se robaron hace 15 días. Del resto del contenedor o de los responsables del robo, todavía no hay información. No se sabe si esta persona se robó las camisetas o compró una, o compró 23, bueno, difícil que alguien compre 23. Difícilmente sí.